La comuna de Tzucacá puso en marcha la tercera etapa de ampliación de la red de agua potable. En esta etapa se van a ampliar 2.200 metros lineales de la red para llevar agua a las familias más apartadas de la colonia Esperanza, quienes durante años padecieron la escasez de líquido. Regidores del ayuntamiento, encabezadas por la secretaria de la comuna, María Senaides-Chan, y la síndico, Laura Martín Pineda, dieron el banderazo de inicio de la obra en la calle 21 por 40 de la colonia Esperanza. En ese sector de la periferia, el agua potable no llega durante la temporada de sequía porque las mangueras de las tomas domiciliarias vienen desde más de una cuadra de distancia y atraviesa cerros y terrenos. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.